Es el color que voy a estar usando para el mueble que recogí en la basura, que es una basura, pero que vamos a hacer milagros aquí con esto. Les tengo este tip para que la pintura no se les chorree en la lata. Esta idea es súper práctica. Si recuerdan que rompí el cristal de los cajones de mi cajonera que recogí en la basura, pues esta madera irá en ese hueco que tienen los cajones. Ahorita vas a ver. Este hueco es el que yo les hablo en este cajonera. Voy a empezar a lijar todos los cajones, ya que tiene como... no está liso completamente. Y acuerden que también reparé unas esquinas y reparé unos huecos, entonces voy a lijar todo bien de todas, Pablo. Si recuerdan esta esquina toda horrible que les enseñé. Bueno, se secó la pasta esta rosa, entonces voy a lijar y les voy a enseñar el antes y el de sus para que vean cómo quedó porque estaba muy feo. Así de fe estaba esta esquina de este cajón y mírala después de que lo lijé. Lo hice de tal manera que quedara liso de los dos lados. Después de la pintura, pues nadie lo va a notar, pero sí quiero que sepas cómo se repara algo tan drástico. Sí se puede. Ya están los cuatro cajones ya lijados. Ahora voy a pasar a la cocina para limpiar los cajones porque cayó mucho polvo de todo lo que lije. También quiero que los cajones estén limpios por dentro, entonces limpie bien por dentro y también por fuera. Limpie todo lo de metal que tiene a los costados. Y así también cuando pinte, pues no queda nada de polvo que vaya a dejar una textura en el mueble. Ahora voy a cortar este ratán a la misma medida de la madera. Porque el ratán va a ir arriba de la madera, pero tiene que pintar la madera también. Así que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ok, hice una y no la grabé. Pero bueno, voy a hacer otra. Para el estilo Pottery Barn, aquí está. Primero vamos a ponerle este glaze. El que ya había usado para mis otros muebles. Que estoy usando el mismo material. Vamos a llenar esto de glaze. La brocha no importa porque ahorita van a ver qué va a pasar. Ok. Le quito el exceso. Y ahora con esta brocha, ¿sí ven cómo quedan esas líneas? Ahora vamos a pasar este más pequeño. Ahí está. Así quedó. Por hoy terminé, pero así quedó. Y arriba voy a poner el ratón. Esténse al pendientes. Así quedó. Te parece. No.